Campo Santo Mi primer paseo el día después de llegar a Piana me llevó fuera del pueblo por la carretera que con curvas, vueltas y serpentinas aterradoras, desciende de pronto abruptamente por precipicios casi verticales, densamente poblados de matorrales verdes, y baja hasta el fondo de una garganta que se abre, a varios centenares de metros de profundidad, a la bahía de Ficajola. Allí abajo, donde hasta bien entrada la posguerra, una comunidad de pescadores de unas 12 almas vivía en casas toscamente construidas, cubiertas de chapa ondulada y hoy parcialmente cerradas con tablas claveteadas. Pasé la mitad de la tarde con algunos otros veraneantes de Marsella, Múnich o Milán, que con sus provisiones y pertrechos se habían instalado en parejas o grupos familiares a distancias lo más regulares posible. Y estuve largo tiempo sin moverme, echado junto al arroyuelo, cuya agua, como de azogue incluso entonces, a finales de verano, descendía por los últimos peldaños de granito del fondo del valle, con su proverbial murmullo, que yo conocía de algún pasado familiar para entregar silenciosa su alma en la playa y ser absorbida por la arena. Yo miraba los aviones zapadores, que en número sorprendentemente grande describían círculos en lo alto, en torno a los acantilados color de fuego, planeando desde el lado luminoso hacia las sombras y saliendo disparados de las sombras a la luz. Y aquella tarde, para mí llena de un sentimiento de liberación y que me parecía extenderse sin límites en todas direcciones, nadé una sola vez, internándome en el mar, con enorme ligereza, muy lejos, tan lejos que pensé que podría simplemente dejarme llevar hacia el atardecer y la noche. Sin embargo, en cuanto obedeciendo a ese extraño instinto que nos une a la vida, di la vuelta y volví a dirigirme hacia la tierra que, en la distancia, me parecía un continente extraño. Nadarme costó más esfuerzo a cada abrazada y no como si luchara contra la corriente que hasta entonces me había llevado. No. Creí que se trataba más bien, si es que puede decirse eso, de una superficie de agua, de que nadaba sin cesar cuesta arriba. La vista que tenía ante los ojos parecía haberse volcado desde su marco e inclinaba hacia mí unos grados su borde superior, parpadeando y temblando, y su borde inferior se alejaba en igual medida. Y a veces me parecía como si aquello que se alzaba tan amenazadoramente ante mí no fuera un fragmento de mundo real, sino la reproducción, vuelta hacia afuera e inyectada de trazos negros y azules de alguna debilidad interior mía que se había vuelto insuperable. Más duro aún que alcanzar la orilla, fue luego trepar por la carretera serpenteante y por los senderos apenas transitados, que aquí o allá unían en línea recta las curvas. Aunque solo con lentitud y regularidad posaba un pie delante de otro, al cabo de poco tiempo, con el calor de la tarde que se acumulaba contra las paredes de roca, me corría ya el sudor por la frente y la sangre me palpitaba en el cuello como a los lagartos, que paralizados a mitad de un movimiento por el miedo, había por todas partes en mi camino. Me llevó una buena hora y media llegar otra vez arriba, a la altura de Piana, y como alguien que domina el arte de la levitación, pude, por decirlo así, de forma ingrávida, avanzar entre las casas y jardines más exteriores y a lo largo del muro, tras el que está la parcela donde los habitantes del lugar entierran a sus muertos. Era, como pude ver cuando franqueé la puerta de hierro que chirriaba en sus bisagras, un lugar bastante abandonado, del tipo no raro en Francia, en que se tiene la impresión de que no se trata de una antesala de la vida eterna, sino de una zona administrada por el municipio, destinada a los desechos seglares de la sociedad humana. De las tumbas que, desordenadamente, interrumpiéndose una y otra vez, o desniveladas medio escalón, se extienden por la seca pendiente. Muchas se han hundido ya en el suelo, quedando parcialmente cubiertas por las que vinieron luego. Inseguro y con esa timidez que incluso hoy se siente al acercarse demasiado a los muertos, me encaramé a zócalos y bordes reventados, lápidas desplazadas, mampostería derruida, un crucifijo caído de su base, una urna de plomo, una mano de ángel. Fragmentos mudos de una ciudad abandonada hacía años, sin un arbusto o árbol que arrojara su sombra en ninguna parte, y sin tuyas micipreses como los que se plantan con frecuencia en los cementerios meridionales, sea como consuelo o sea como luto. A primera vista creí realmente que no había en el cementerio de Piana, como recuerdo de la naturaleza, que como siempre hemos esperado, se prolongará mucho más allá de nuestro propio fin, nada más que flores violetas, malvas y rosas, evidentemente ofrecidas sobre todo por las empresas de pompas fúnebres francesas a sus clientes, de que a pesar de todas nuestras afirmaciones, en contrario, no ofrecemos a nuestros muertos más que el sustitutivo más barato de la múltiple belleza de la vida. ¿Qué es lo que se ha hecho de hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho de hacer? Sí, no estoy seguro de que puedo hacer un sentido de que se me encuentro de todo, excepto en el esfuerzo de recordarlo. Entonces, cualquier sentido hay, es principalmente un sentido estético. Y yo me acuerdo, que lo que se me encuentro, en prosa, un patrón de lo que se me ocurre, es un preocupación que, en un sentido, no hay más ambiciosas, realmente, que, por un momento en tiempo, para rescatar algo de ese extremo de historia que se me encuentro de la historia. This is why I have, among other reasons, why I have photographs in the text, because the photograph is perhaps the paradigm of it. The photograph is meant to get lost somewhere in a box, in an attic. It's a nomadic thing that has a small chance only to survive. And I think we all know that feeling. You know, when we come accidentally across a photographic document being of one of our lost relatives, being of a totally unknown person, and we get the sense of appeal. They're stepping out, having been found by somebody. After decades or half centuries, having been found by somebody, all of a sudden they come stepping back over the threshold and they say, we were here two months, and please take care of us for a while. About two months ago, in a junk shop in Bangai, which is the nearest small town to where I live, I fished out of a box of cheap prints a little card which had a lichen on it, a dried lichen, and underneath it said, in very neat handwriting, gathered from the tomb of Marshal Ney, Paris, 7th of July, 1833. And something like this, totally, you know, valueless as such, somehow gets me going. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.